Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos afear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos afear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos afear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Que es más para el que viaja siempre Si es de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos afear Para ausentar la muerte La pelota La carga es de Nacional Tras este rebote Le quedó el balón a Benjamín Pedroso Iban 41 Va al rechazo Y está Acuarita Cardoso El que sale a recibir de pecho Buen control Allí logra imponer Su manejo Va a Acuarita Quiere habilitar La pelota se desvía En Godoy Y termina habilitando A Benjamín Pedroso Número 8 Para Juan Arguello Camiseta número 6 Silvio Torales 18 Derlis Orue Y número 10 Gustavo Cristaldo En ataque 9 Benjamín Pedroso Camiseta 11 Marco Prieto Se viene el que Sobre la punta Ahora de Arguello Entrega para Orue Mete la pelota arriba Bajó Pedroso Cabeza Torales Despeja en el medio Cristaldo Entregó el balón para Pedroso Avanza Nacional Juega para Prieto Sigue Prieto para Pedroso Esca por Arguello Pedroso a punta Tira Pedroso Le pegó El remate Muy cerca del palo Y la pelota Fuera Sirna cuenta Que buena jugada Que bien la llevó Prieto Después para habilitar A su compañero Que venía de frente El tiro fue excelente Pasó muy cerca Esta fue la ligada Más clara Que buen tiro El de Pedroso Golpele cabeza De vuelta a Drue Torales Se acomodó bien Pedroso Juega al medio Para Prieto Finalizó en la arbolea El triunfo Para los Escoberos Al Deportivo Capital le ganó 2 a 1 Cuando va Pedroso Le tiene el líder nacional Pedroso que se para Juega para Ortiz Revolución para Pedroso Pedroso que aguanta La presión es de Guiñazú Pedroso que Cuando corre Mier Mete el centro La pelota arriba Golpe de cabeza Vengiadi afuera Saque de meta Había ganado Por el área Pedroso Y son Torres Y también va a ingresar El 8 Juan Franco Ataca ahora Cristaldo Apunta Tiro de Zurda Acosta la rebote Remata largo Se desvía Gol Apuradamente Cabrera La marca de Mereles La marca de Mereles que estaba volviendo Miguel Amado Miguel Amado Entrego mal Le guisamón Salió Balbuena Pedroso Prieto Otra vez para Pedroso 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 Para Benjamín Pedroso Lo maneja Lo maneja Mazacote Mazacote Para Pedroso Va Pedroso Tiró Rosando el poste De hecho se salvó Luqueño En una gran contra de Nacional El centro de Mier Se desvía Con peligro Al rebote Pedroso Caña Tomoda y toca Patiño Presionado por Pedroso Le ganó Va Pedroso Solo Cristaldo Va Pedroso Solo Cristaldo Dosa quiere cabecear Va Rivero Rivero Metió en el centro Va Torales Salió el arquero A destiempo Insiste Pedroso A mitad de camino Aguilar Cristaldo Cristaldo Gira Cristaldo Pedroso Tira Que bien le hicieron Los goles Al par Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear Para orientar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la pantalla Para cambiar esta suerte Gracias.